San Sebastián es una ciudad que rebosa cultura por los cuatro costados. Junto a su exquisita gastronomía y a la belleza de su entorno, su oferta cultural es sin duda uno de los grandes atractivos de Donostiarras que hacen que miles de personas quieran venir a visitarnos todos los años y además durante todo el año. Podríamos citar muchos ejemplos. Ahí están los grandes festivales, las salas de exposiciones, las esculturas al aire libre o la propia arquitectura de la ciudad que encontramos en algunos edificios emblemáticos y por supuesto sus museos, entre ellos el más antiguo de Euskadi que acaba de soplar las velas de sus 120 cumpleaños. Por ello en esta quinta edición de los premios Radio San Sebastián a la Excelencia el premio a la categoría de Arte y Cultura es para el Museo San Telmo. Museo San Telmo, por su trayectoria de 120 años apostando por la diversidad, la calidad expositiva y lo local desde que en 1902 fuera creado a petición de la Sociedad Vascongada de Amigos y gracias a las donaciones de muchos Donostiarras inicialmente con el nombre de Museo Histórico, artístico y arqueológico. Es el más antiguo de Euskadi y ofrece una visión de la sociedad vasca a través de sus más de 55.000 piezas inventariadas con la idea de contribuir a entender el presente y construir el futuro desde el conocimiento del pasado. Un premio que entrega el presidente de la Asociación de Amigos del Museo San Telmo, Carlos Rilova Jericó, lo recibe la directora del museo, Susana Soto. Asociación de Amigos del Museo San Telmo, Asociación de Amigos del Museo San Telmo, mucha potencia manteniéndonos tantos años después en una entrega de premios como esta. El Museo San Telmo ya lo hemos oído, acaba de cumplir 120 años, exactamente el 5 de octubre del año 1902 se inauguraba como un museo efectivamente histórico, artístico, artístico y quiero leeros lo que en su definición decía ya en aquel año. El fin del Museo San Telmo no se concreta al coleccionamiento y exposición de los objetos de arte antiguo o contemporáneo, sino que tiende a fomentar los estudios históricos y arqueológicos, a promover la afición a las bellas artes, a difundir la cultura general, al efecto de saber apreciar cosas que de ordinario no alcanzan la estimación que merecen y evitar en lo posible la desaparición de restos pertenecientes a pasadas edades y a obras de arte moderno. Es decir, ya entonces, hace 120 años, el museo no se creaba solo para coleccionar y solo para exponer, sino que lo hacía con un fin, el de fomentar y difundir la cultura. Hoy, 120 años más tarde, San Telmo se mantiene fiel a aquellos principios, patrimonio y conocimiento. Son los dos pilares sobre los que se construye el museo que hoy tenemos. Este premio a la excelencia supone un reconocimiento al esfuerzo que día a día realizamos y realizáis, he visto muchas personas, socias, colaboradoras del museo en esta sala, muchos amigos, amigas del museo, el esfuerzo que día a día realizamos para ofrecer un servicio público de calidad, un museo activo que trabaja desde el rigor y que también trabaja desde la colaboración. Todo ello en un tiempo convulso, lo hemos visto. No solo es la guerra, es la velocidad de la información, la necesidad de contrastarla y en el que promover el pensamiento crítico, sin duda, mejorará y mejora nuestra sociedad. Es un regalo de cumpleaños inesperado, sinceramente, muy, muy apreciado. Por ello, biotches de corazón, escarricasco.